El activista de Masaya, Vicente Martínez, dijo que el asedio y el estado de sitio que ha impuesto la policía en Masaya se incrementó a raíz de la huelga de hambre que realiza un grupo de madres de presos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel. La iglesia está sufriendo momentos bastante difíciles en nuestro país, que nos recuerda a los años 80, que también pasó casi algo similar, porque yo estuve en ese tiempo con los salesianos en Masaya y hasta fueron expulsados 10 sacerdotes en ese tiempo en Masaya. Y ahora la historia se vuelve a repetir, donde como ustedes saben y todo el pueblo de Nicaragua sabe que hay varias madres y familiares de presos políticos en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Casualmente anoche pues había bastante, diríamos paramilitares y personas que llegaron del partido de gobierno a hacer la bulla. Bueno, yo creo que no sé si la intención es sacar a la gente a la fuerza. Martínez también informó que en la iglesia Santa Catalina de Alejandría, en Catarina, ha sufrido asedio de parte de simpatizantes del gobierno, policías y grupos paramilitares al realizar misas o procesiones. Y me parece que esto no abona a la buena andanza de nuestro país. El cardenal nos está invitando para que oremos mucho, verdad, porque yo creo que aquí esto es una lucha entre el bien y el mal. Y solamente el poder de Dios puede salvar a Nicaragua de esta tragedia que estamos viviendo actualmente. Se escucha, se escucha esas bombas, quién sabe quiénes son los que la están tirando, no se sabe, verdad. Habría que ver, porque el pueblo no está contento, la iglesia no está contenta. Yo creo que están tocando lo más íntimo que existe en nuestro ser, verdad, esa devoción que tenemos los católicos, verdad, porque el pueblo es un pueblo mariano, Masaya es mariano, Masaya es católico, Nicaragua es mariano, Nicaragua es católico. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.